No hay amigo mejor que el Señor, mi Jesús es mi amigo más fiel. Solo Él me salvó de la muerte, de vivir en las tinieblas de maldad me rescató. Ahora tengo mi esperanza en Jesucristo, por amor se entregó el Salvador. Hoy mi vida es para ti, me compraste Salvador, porque tú eres para mí. El motivo de vivir, solo tengo una razón, que es decirte mi Señor, como tú no hay amigo mejor. No hay amigo tan tierno en bondad, que viviendo en maldad y en dolor, me miraste Señor, que sufría. Me tendiste tu mano y diste dicha a mí vivir. Ahora canto feliz con los salvados, porque Cristo me escogió. Gloria al Señor, hoy mi vida es para ti, me compraste Salvador, porque tú eres para mí. El motivo de vivir, solo tengo una razón, que es decirte mi Señor, como tú no hay amigo mejor. Cuando siento aflicción en mi ser, cuando vienen las olas del mar, clamo al único ser, Jesucristo. Pronto ayuda él me da, y su mano presta está, gloria, 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 mi Señor, tengo un amparo. Hoy mi vida es para ti, me compraste Salvador, porque tú eres para mí. El motivo de vivir, solo tengo una razón, que es decirte mi Señor, como tú no hay amigo mejor.